Buenas. Hola, hola. Bienvenido. Muchas gracias, Daniela. ¿Cómo estás? Todo bien. Acá andamos. Ansiosos. Me alegro, me alegro. Bueno, con mucho gusto. Vos me dirás cómo es la historia. Exactamente. Bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra convocatoria. Para nosotros es un placer. Nosotros te contamos un poco cómo llegamos a esto. Con la coordinadora hicimos una encuesta en la cual participamos a todos los jóvenes del país. Y en una de las partes de esa encuesta era consultando sobre qué temas les gustaría tratar a la juventud. Uno de los temas más votados fue medio ambiente y fue justamente el tema que más pudimos coordinar de acuerdo a las posibilidades y tiempos de cada uno. Por eso te agradecemos que estés con nosotros. Con gusto. Y la idea es que hoy tengamos la posibilidad de conocer un poco más sobre lo que es la creación y la evolución histórica del Ministerio y hablar un poco sobre las políticas ambientales. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es un gusto. Siempre es bueno y los felicito por la iniciativa por poder tener esos intercambios y poder conversar entre nosotros que es tan bueno y que tanta falta nos hace. Así que para mí es de las cosas más lindas hoy del día poder terminar. Son días largos los que me están tocando ya hace un tiempo. Poder terminar interactuando con ustedes. Así que les cuento un poco brevemente cómo ha sido la formación del Ministerio. Sé que ustedes están bastante informados de todo. Así que más o menos las cosas las saben. Y más o menos cuáles son las grandes líneas que nos marcamos en esta primera etapa. Y en realidad lo que más me interesa es que si algunos tienen inquietudes y cuestiones de esas y en la medida que se las pueda evacuar, bueno, me las van planteando, ¿no? Exactamente. Básicamente por ahí. Eso no aclaré. Gracias por darme el pie de que vamos a usar el sistema de... Tenemos dos compañeros que están ayudando a moderar. Entonces vamos a utilizar el mecanismo de levantar la mano o de escribir al chat la consulta y así podemos vamos preservando un orden. Excelente. Lo que diría es que vamos a hacer una exposición y que después tengamos un espacio de intercambio sin dudas. Entonces voy a tratar de usar un el menor tiempo posible para contarles un poco las cuestiones generales. Ustedes saben que el Ministerio se crea ahora en la Ley de Urgente Consideración. Fue una propuesta que estaba en casi todos los programas de gobierno, no tanto en el programa de gobierno del Partido de Colorado, donde se hablaba fundamentalmente de un fortalecimiento de las políticas en materia ambiental, no necesariamente la creación de un ministerio. Sí se hablaba de un fortalecimiento de la Dirección Nacional del Medio Ambiente y de alguna serie de políticas que fueran tendientes a fortalecer la materia ambiente, ¿no? Sin embargo, en el compromiso por el país, que en realidad fue una conjunción de las ideas bases de todos los programas de gobierno, de los partidos que integramos la coalición. A mí me tocó participar desde el lado político de ese intercambio. Bueno, así quedó propuesta la creación del Ministerio de Ambiente. Era también un compromiso muy fuerte del hoy Presidente de la República. Bueno, eso se vio plasmado en la Ley de Urgente Consideración y así se crea el Ministerio. En realidad, la materia de ambiente ha tenido una continuidad histórica desde diferentes áreas, de diferentes ministerios, ha ido evolucionando, se incorpora en la creación del Ministerio de Vivienda ya en la década del 90 y así estuvo esa dirección. Luego se han ido creando otros organismos, otras direcciones que también integran la institucionalidad del Ministerio como la Dirección de Cambio Climático y la Dirección Nacional de Aguas. Entonces, ahora lo que hizo la Ley de Urgencia al principio fue esa dirección, la Dirección Nacional de Aguas, la Dirección Nacional de Medio Ambiente y la Dirección Nacional del Cambio Climático, vienen todas a conformar el Ministerio de Ambiente. Nosotros en realidad comenzamos estrictamente a funcionar como ministerio, si bien yo asumí el 27 de agosto y con Gerardo Amarilla, recién hemos designado al Director General de Secretaría, que es el 3 del Ministerio, que es un compañero colorado del Departamento de Canelones, el doctor Di Iglesias que fue candidato a intendente en el 2010, ha sido designado en las últimas semanas, pero en realidad el Ministerio como tal comienza a funcionar, es decir, comienza a disponer de sus recursos, de sus fondos, a decidir el 1 de enero del 21, con la Ley de Presupuestos que termina de ser aprobada, porque hay mucha materia que es de carácter presupuestal que no se pudo votar en la Ley de Urgencia de Consideración, que necesita una ley de presupuesto o de características presupuestales como puede ser una ley de rendición de cuentas, por ejemplo. Entonces, ahí comienza en realidad a trabajar en el Ministerio concretamente, o en los hechos o en la realidad. Como ustedes saben, la llegada mía al Ministerio no es porque haya estado queriendo ir al Ministerio de Ambiente, o haya sido la materia que trabajé políticamente en el último tiempo, mi vinculación con los temas de ambiente tiene que ver básicamente con mi trabajo en Canelones como diputado, que hay mucha materia de ambiente, que permanentemente surgen inconvenientes, porque es un departamento productivo, también un departamento donde habita mucha gente, y un departamento también con determinado grado de desarrollo industrial. Entonces, los temas ambientales en Canelones son recurrentes, son permanentes, y eso me hizo estar cerca de algunas de las problemáticas, como la problemática del agua, como la problemática de residuos y eventos que hubo de contaminación con agroquímicos, por ejemplo, con episodios complicados de agroquímicos en algunas zonas del departamento. Y esa era mi aproximación, digamos, al tema ambiente. Entonces, la decisión de Ernesto, en su momento, de Arresto Talvio de dejar la Cancillería, y la decisión de mantener los equilibrios dentro del gabinete para que el partido de Colorado no perdiera un ministerio, me termina llevando a la cartera de ambiente. Lo cual, en lo personal, significó todo un cambio, porque yo recién me venía acomodando, digamos, a mi función en el Senado, que lo veníamos haciendo con muchas ganas y articulando muy bien con Tabaré, que era quien estaba en ese momento, básicamente, porque el presidente Sanguinetti estaba recluido en los primeros tiempos aquellos del COVID, que eran menos graves que ahora, pero que había como mucho más miedo. Entonces, Sanguinetti estaba en la casa, allí había asumido Carmen, bueno, con Germán también, que iba y venía por el tema de la campaña en el departamento de Salto. Estábamos en ese rol, un poco acomodándonos, y pasó esto, y terminamos en el Ministerio de Ambiente. Lo cual ha supuesto todo un desafío, porque tenemos que encarar la construcción de un ministerio nuevo, que es muy complejo desde el punto de vista de la gestión de la administración, y también, para mí, ha supuesto dedicarle muchísimas horas a estudiar, a entender, porque es una temática compleja, con un componente técnico muy elevado. El 80% del Ministerio de Ambiente son técnicos. Hay un 20%, aproximadamente, que son cargos administrativos y de intendencia, pero el resto son profesionales, profesionales en lo que hay de todo, desde ingenieros de las diferentes áreas, a geólogos, arquitectos, psicólogos, en fin, ni que hablar que abogados, por toda la problemática que tenemos en relación a demandas y demás. Es un ministerio muy heterogéneo, con una materia muy transversal, que nos hace estar en muchísimos temas y diferentes a la vez. Y bueno, hay que conocer. Además, nos agarra en un momento, digamos que particular, porque gran parte de nuestra agenda está marcada por lo que es la inversión de UPM en Uruguay, que es una inversión histórica, la más grande de la historia, si uno suma lo público y lo privado. Entonces, ese proyecto son cuatro megaproyectos que tienen conexos un montón de proyectos más. Pero bueno, en ese marco tuvimos que aterrizar y tuvimos que comenzar a armar el ministerio. Hoy creo que lo tenemos encaminado, que le hemos agarrado la mano. Siento que tenemos, digamos, las riendas del ministerio, que lo estamos logrando conducir. No era el principio sencillo. Todavía estamos en la etapa de construcción. Son más de 400 funcionarios que dependen del ministerio. Y en ese marco definimos algunas líneas de acción centrales para estos primeros años. La primera, obviamente, es construir el ministerio, la institucionalidad. Y ahí hay un capítulo muy importante. Es armar el ministerio, la cuestión administrativa, la cuestión de la gestión. Pero hay algo en lo que, particularmente en mi caso, me he definido como algo central. Y es que el ministerio de ambiente se ha tenido en cuenta a la hora de la toma de decisiones importantes del país. Es decir, que cuando se toma una decisión de política económica, una decisión de política productiva, una decisión en política industrial, el ministerio de ambiente, o sea, la posición de ambiente, se ha tenido en cuenta. Si eso pasa, tendrá sentido haber creado este ministerio y si no, habrá sido un cambio de nombre más, como pasó tantas veces en la historia del país. Y en ese sentido, para mí es muy importante que el ministerio, a pesar de que tiene poco presupuesto, a pesar de que está en formación, a pesar de que su cuerpito es todavía débil, se pare con fuerza en la cancha, se pare claro, con argumentos racionales, con informes técnicos solventes que respalden las decisiones políticas, pero que se comienza a marcar un rumbo en que, efectivamente, la materia ambiente es tenido en cuenta. Y eso es muy importante, porque supone incorporar conceptos que recién están llegando, que recién están decantando a nuestro país, en las decisiones de política económica y en las decisiones productivas, fundamentalmente. Digo productivas, va en todo sentido, también en materia de industria y en un montón de relaciones más, pero Uruguay como país, básicamente productor agropecuario, es allí donde tiene que ir transformando, digamos, o cambiando algunas de sus decisiones en los procesos productivos. Ahí nosotros nos estamos parando, exigiendo determinados mínimos. Entonces, me parece que ese es el rol fundamental de un ministerio de ambiente, que, a su vez, tiene que prevenir, básicamente, es decir, tiene que evitar que algunas cosas sucedan. Entonces, a mí no me alcanza comprobar y que el impacto sea mínimo, porque una vez que hay impacto, impacto ya hubo. Entonces, mi tarea, y la del ministerio, es fundamentalmente la de prevención. En eso hemos tenido, estamos teniendo un aliado importante en algunos aspectos con el Ministerio de Salud Pública, en particular con el Ministro Salinas, que, digamos, que los objetivos de los ministerios nos han naturalmente puesto en alianza, digamos, en la defensa de algunas cosas. Ellos responsables de la salud pública y de prevenir, nosotros responsables del ambiente y de prevenir. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, parar un ministerio con fuerza, un ministerio claro y que diga, esto sí, esto no. Desarrollo productivo, desarrollo económico, sí, desarrollo industrial, pero con determinados límites que va a establecer el Ministerio de Ambiente. Luego, tres líneas de acción bien importantes para nosotros. Una es la que tiene que ver con el agua, el agua potable. Ustedes saben que estamos con un problema de cantidad de agua potable, sobre todo para el abastecimiento al área metropolitana de Montevideo, y también de calidad de agua potable que responde fundamentalmente a consecuencias de esto que les hablaba recién, a determinados procesos que no han sido cuidados, determinados crecimientos que tuvimos en algún tipo de producción en su momento. Y no hemos tenido como país, no hemos sabido ir acompasando las medidas y los cambios de esos procesos y la afectación en las cuencas, que termina en ríos, arroyos y lagos, bueno, obviamente tiene esa complicación que termina yendo a estos ríos que a su vez son tomas de agua potable. Entonces, la calidad del agua es un problema, la cantidad del agua es un problema y estamos trabajando en eso de manera intensa. Estamos teniendo a esta altura algunas iniciativas que hemos promovido desde el Ministerio y tenemos alguna iniciativa privada para abastecer a Montevideo de fuentes alternativas de agua potable a la del río Santa Lucía, porque ahí tenemos un problema bien grande que es depender de una sola fuente, que es el río Santa Lucía, de una sola planta que es agua corriente. Cualquier cosa grave que pase allí, bueno, puede colapsar el sistema en Montevideo. Esa es una de las principales preocupaciones. También el manejo del agua en cuanto a los recursos hídricos en términos generales, es decir, poder administrar de mejor manera nuestros ríos y arroyos de forma tal de no vivir momentos de zozobra como los que se viven hoy porque estamos con un déficit hídrico elevado y tratar de irnos anticipando a los procesos de recurrentes inundaciones que tantas afectaciones traen en grandes partes del país. Es decir, nosotros estamos en ciclos permanentes y muchos más seguidos de lo que era históricamente de ciudades que se ven inundadas por la creciente de los ríos. Nosotros tenemos que comenzar a administrar mejor ese recurso y con la dirección de cambio climático, por ejemplo, estamos trabajando en todo lo que es planificación, adaptación al cambio climático y resiliencia a estos problemas que estamos teniendo. Luego, estamos trabajando fuertemente para ponerle cabeza y rumbo a la gestión de residuos en el país. Uruguay tiene un debe muy grande en ese sentido. Estamos justamente mañana, mañana reunimos la Comisión Técnica Asesora de Medio Ambiente, que es una comisión que integra todos los ministerios, la OPP, la Universidad de la República, el PIT-CNT y las Cámaras Empresariales, y el Congreso de Intendentes. Mañana estamos presentando el Plan Nacional para la Gestión de Recibos. Es un plan que está establecido en la Ley 19.829, que no existe, que no se ha cumplido, que nunca se desarrolló. Bueno, mañana estaremos presentando las bases de ese plan y el desarrollo del trabajo con todos estos actores para tener a noviembre del 21 un plan nacional aprobado para la gestión de residuos. También lo haremos el jueves en el marco del Congreso de Intendentes, que nos recibe, es el primer ministro que reciben, el primer ministerio que reciben en el marco del Congreso de Intendentes que asumieron hace muy poco tiempo. Y allí la ley también establece crear una comisión de trabajo junto con los Intendentes y vamos el jueves con la propuesta de crear ya esa comisión para ponerle rumbo a todo el tema en gestión de residuos. También mañana estaremos anunciando algunas medidas, fundamentalmente estableciendo por decreto restricciones al uso de plásticos denominados de un solo uso. Es decir, esos plásticos que usamos y tiramos una sola vez, que es un uso superfluo, digamos, de determinadas cosas, vamos a tratar de limitarlo en una reglamentación que sale mañana. Es decir, queremos ponerle rumbo a esto. Venimos trabajando mucho. En tres años tendrán que estar cerrados en el país todos los vertederos a asilo abierto. Esto es un gran desafío. Hoy tenemos prácticamente, diría que, 16 intendencias con problemas en este sentido. Maldonado tiene una solución de hace mucho tiempo que genera biogás. Si bien tiene un problema porque se le está quedando chico el sitio de disposición final, Rocha y Río Negro tienen alguna solución, alguna solución que se inauguró en septiembre de este año, de disposición final, y el resto del país está con problemas importantes a esta altura. Son situaciones variadas, según el departamento, pero tenemos esta dificultad y tenemos un plazo que establece la ley de tres años para cerrarlos todos. O sea que ahí tenemos que meterle mucha cabeza y trabajar mucho con las intendencias. Y por último, yo creo que el gran desafío que tenemos como Ministerio de Ambiente que es sentar las bases de una política real de desarrollo sostenible en el Uruguay. El Uruguay es un país con base agropecuaria, un país conocido a nivel internacional o reconocido a nivel internacional por su cuidado en el medio ambiente, pero todo esto tenemos que certificarlo, todo esto tenemos que medirlo. El Uruguay tiene una gran oportunidad de transformarse en un país natural productor de alimentos. Nosotros hemos dicho vamos a volver al concepto ambiental de la marca Uruguay Natural. Ustedes saben que Uruguay Natural surge como concepto en una ley de ambiente, precisamente en la ley nacional de ambiente. Mucho antes de ser marca país, mucho antes de ser utilizada por el Ministerio de Turismo y tener el conocimiento y la explosión que tuvo, originalmente es una ley asociada precisamente al ambiente. Y nosotros hemos dicho, bueno, vamos a recuperar el contenido ambiental, ¿verdad?, de la marca Uruguay Natural. Nosotros aspiramos a que el país sea reconocido como un país productor natural de alimentos. Para eso hay que medir, para eso hay que certificar, y para eso necesariamente lo del principio, va a haber que cambiar algunas prácticas. Y me parece que ese es el camino en el que tenemos que ir. Nosotros estamos generando un grupo de trabajo que nos está asesorando del más alto nivel en este sentido, y hemos trabajado con el INEA, con el Plan Agropecuario, con el LACU, hemos tenido reuniones con todos ellos para tratar de sistematizar y de ordenar lo que Uruguay mide. Tenemos que medir calidad del suelo, tenemos que medir biodiversidad, tenemos que medir calidad de agua. Todo eso ponerlo en valor y todo eso poderlo certificar y poderlo demostrar. No alcanza ya con el eslogan Uruguay País Natural o Uruguay Natural, hay que demostrar esto y demostrarlo esto a la comunidad internacional. Tenemos un gran desafío en ese sentido. Hoy, por ejemplo, nuestro producto estrella, que es la carne, tiene algunas observaciones, sobre todo por el gas metano que emite su producción. Debemos demostrar que Uruguay, en definitiva, en la producción ganadera puede ser neutro en carbono o puede ser incluso huella positiva en carbono. Eso hay que hacerlo. Estamos trabajando muy alineados con el Ministerio de Ganadería y estamos trabajando con toda esta gente que le comenté y con apoyo internacional, porque hemos hablado mucho con... Hemos tenido apoyo y estamos por firmar un acuerdo en que recibiremos respaldo del gobierno británico, por ejemplo, para avanzar en este sentido, pero también estamos conveniando con organismos a nivel internacional para avanzar en este sentido. Nos parece eso fundamental. Creo que es la gran política que Uruguay tiene que llevar adelante desde nuestro ministerio. Como anécdota, les cuento que hace poco, recién había asumido como ministro y fui al lanzamiento de una plataforma que se llama Procarnes, que es una plataforma que pretende conseguir mejores y mayores mercados para la carne del país, la integra el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, la integramos nosotros, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la coordina el INAC. Y en esa actividad los técnicos del INAC hicieron una presentación en la que me quedaron claros los dos grandes problemas que tiene ese producto. Hablo de ese producto porque es el producto estrella, pero se puede extender al resto de los productos que Uruguay vende en el mundo. La carne de Uruguay hoy tiene un precio superior al de sus competidores porque tiene un estatus sanitario mejor, mayor. Uruguay tiene un nivel sanitario reconocido. Pero esa ventaja, que es una ventaja que se termina traduciendo en el precio, se va agotando. En un indicador que va de 1 a 100, el Uruguay medía 60 puntos en el año 2015 y Argentina y Brasil, por ejemplo, medían 40. Hoy, Uruguay mide 72, mejoró, pero Argentina y Brasil están en 60. Es decir que esa ventaja ya adquiere una forma de meseta y que esa ventaja sanitaria Uruguay ya la va perdiendo. Si a eso sumamos el segundo problema que todos lo conocemos, que es la dificultad de acceder a mercados sin pagar aranceles, esa es una gran dificultad, un gran problema que también creo que como partido tenemos que trabajar desde diferentes ámbitos porque todavía no estamos encontrando, digamos, el encare necesario para poder lograr acuerdos que nos permitan, así no sean de libre comercio, acceder a determinados países sin pagar aranceles. Uruguay es el único que paga por ingresar carne en China, el único que paga por ingresar carne en Japón, el único que paga por ingresar carne en Corea y eso supone una pérdida enorme pero si sumamos esas dos complejidades la oportunidad que Uruguay tiene por ejemplo en este producto es demostrar que la carne de nuestro país se produce en más de un 60% en base a campo natural que es el mayor ecosistema que Uruguay tiene. Por eso se nos va la vida en esto y por eso tenemos que demostrar esto. Entonces allí hemos puesto las baterías y allí hemos puesto las pilas en esas tres acciones en las que entendemos que si logramos avance habremos logrado cosas importantes. Sabemos que todo lo que nos estamos proponiendo en materia de ambiente no se va a concretar de manera inmediata porque son todas cuestiones de largo aliento. No vamos podemos tener mejoras y aspiramos a que sean mejoras sustantivas pero no vamos a transformar la calidad del agua en dos años no vamos a solucionar el problema de los residuos en dos años y no vamos a lograr todo esto para el país en dos años pero lo que queremos es poner en rumbo las cosas es poner en marcha esas transformaciones porque además son cosas en las que no se puede perder tiempo. Nuestra idea es que cuando nos vayamos bueno muchas de estas cosas se han mejorado de manera importante de forma tal de poder decir logramos estos cambios pero siempre entendiendo que en materia de ambiente todo es lento y se trata de un proceso porque el deterioro que hemos sufrido en materia ambiental ha sido de largo aliento ha sido un proceso largo y la recuperación y la regeneración no va a ser sencilla. El mayor desafío siempre es cultural el mayor desafío pasa por que las personas entiendan primero y sientan después la necesidad de estos cambios. Por eso esta charla es fundamental yo soy plenamente consciente que digamos la conciencia ambiental de ustedes es muy superior a la mía y que las generaciones que vienen detrás incluso ustedes tienen incorporado estos valores por eso la ayuda de ustedes es bien importante porque acá hay que trabajar fundamentalmente en la transformación cultural por más ministerio de ambiente por más política por más plan de lo que sea y por más recursos que gastemos en algunas cosas si no transformamos nuestros actos nuestro diario este vivir en acciones concretas esto no va a cambiar eso eso es bien claro nosotros en ese sentido también mañana lanzamos dos cuestiones este que nos parecen importantes una es el premio nacional de ambiente uruguay natural es un premio para el que van a calificar personas físicas ONG empresas municipios queremos destacar a todas aquellas prácticas que tienen en cuenta el desarrollo sostenible cambio climático a la hora de la toma de decisiones y vamos a presentar mañana el premio antes del fin de año estarán las bases y el 5 de junio que es el día mundial del medio ambiente el presidente de la república estará entregando estos premios también mañana comenzamos lanzamos la red de promotores ambientales es un programa que pretende incorporar en conexión con el ministerio de ambiente a todas aquellas personas que tengan inquietudes en materia de ambiente sin importar la edad sin importar nada van a poder llenar un formulario en la web del ministerio y en el mes de marzo estaremos realizando actividades en todo el país con esas personas en seis lugares del interior del país y uno en Montevideo donde comenzaremos un vínculo con esa red que queremos armar a nivel nacional en estos cien y pocos días de ministerio a cada lugar del país que voy me encuentro con gente que quiere ayudar que quiere dar una mano que quiere participar que quiere colaborar en actividades que tengan que ver con la preservación de la biodiversidad con el cuidado del medio ambiente hay mucha gente interesada y nosotros queremos contar con todas esas personas que tienen inquietudes en materia ambiental entonces vamos a desarrollar una serie de talleres y actividades en el mes de marzo en base a este lanzamiento que hacemos mañana y luego vamos a continuar en una línea que es la de los que hemos denominado los círculos de aprendizaje permanente que pretenden mantener contacto con esa red de manera permanente para ir profundizando en todas las materias que tienen que ver con ambiente también les cuento que antes de asumir y conversando con Robert Silva bueno se definió la incorporación de una materia transversal en primaria en secundaria y en nivel medio secundaria y UTU que es una materia transversal la 01 que es ambiente desarrollo sostenible o sea que más allá de todo esto que es muy importante que es la educación informal en la formal en la currícula está incluida esta materia desde el plan nacional de educación que se presentó en el parlamento nacional ahora en oportunidad del presupuesto porque entendemos que el gran cambio es precisamente cultural que es allí donde hay que trabajar esto precisa mucho más nosotros y menos yo es decir necesita mucho más esa mirada global y actuar en lo local para lograr transformaciones en lo global eso es fundamental por último porque no los quiero dormir el gran el tema de todos los días acá además de todo esto que son las cosas que queremos hacer tenemos una diaria complicada porque nos tocó como les decía al principio estar muy atentos a la evolución del proyecto de UPM2 es un proyecto muy grande que tiene cuatro proyectos de alta complejidad el ferrocarril central tiene la la planta de UPM en Paso a los Toros tiene la ampliación de una planta química muy grande en Fraiventos y tiene la terminal portuaria son todos proyectos complejos y algunos vienen más complicados que otros el ferrocarril central viene muy complicado fue algo que como diputado en su momento pero como diputado con el asesoramiento de Lucio Cáceres nosotros advertimos que la planificación que se había hecho con respecto al ferrocarril carecía de muchos elementos allí hay errores muy grandes de cálculo sobre la base del ferrocarril sobre las expropiaciones como es público pero también sobre los tiempos de recorrido del tren y como esto va a afectar la circulación y la vida en Montevideo y las ciudades ahí de mi departamento de canelones cercanas a Montevideo es un proyecto complejo y además por las demoras y por los retrasos que están viniendo vamos a tener unos ocho meses en principio donde la planta de Paso de los Toros va a estar produciendo sin sin que tenga ferrocarril para sacar su producción entonces eso también va a llevar a un gran trabajo de planificación la semana que viene la empresa nos va a estar presentando su plan para sacar la celulosa sin ferrocarril pero como comprenderán ustedes eso va a estar complicado también entonces ese proyecto que a su vez tiene una centena de proyectos unos 100 proyectos conexos que van desde puentes a carreteras a otras plantas más chicas a sitios de disposición final a un montón de obras más conexas nos ocupa gran parte del tiempo y también la problemática de ambiente es muy amplia permanentemente estamos recorriendo el país y además de la basura además del agua hay un montón de cuestiones que tienen que ver por ejemplo con las construcciones en la zona costera con las dificultades que allí se dan con la ocupación de terrenos con la gestión de las áreas protegidas hay cuestiones de todos los días que también nos llevan mucho tiempo porque hay una tensión permanente y a Uruguay le ha faltado quizá un poco de planificación entonces los crecimientos y los desarrollos no han sido debidamente planificados y luego tenemos consecuencias claras sobre el ambiente y como decía más temprano recomponer esas situaciones después que se hace el daño es muy difícil entonces la materia es compleja pero bueno lo estamos haciendo con muchas ganas estudiando mucho y tratando de estar a la altura de lo que nos ha tocado que para un colorado yo creo que no puede haber mayor orgullo que representar al partido en el gobierno entonces tenemos que estar a la altura del partido que no es poco así que bueno yo quedo la orden para los que me quieran preguntar impecable muchísimas gracias por el resumen pero que estuvo muy preciso en todo el plan de acción que tienen previsto tenemos preguntas tenemos una que se repite y nos mandaron a la página Serrana de Sousa pregunta dice si está de acuerdo con el proyecto que votó diputados para limitar la forestación qué problemas o ventajas le ve una pregunta que se ha repetido sí es el tema al día exactamente a ver en términos generales yo estoy de acuerdo con lo que ha sido el desarrollo forestal en el país ha generado muchas fuentes de trabajo es una política de estado en definitiva porque arranca en la década del 80 y se ha mantenido por los sucesivos gobiernos hoy comentaba más temprano el 4% del producto bruto es la forestación luego de que esté operativa la planta de UPM2 va a ser el 6% es decir que hay muchos compatriotas muchos familiares muchos amigos mucha gente que está viviendo de esta actividad sabemos que ha generado desarrollo basta ir al norte del país para ver que en muchos lugares la forestación ha cambiado positivamente no solo la cantidad de puestos de trabajo sino la calidad de los puestos de trabajo hay gente que se ha podido formar para manejar máquinas en fin aserraderos ha habido notoriamente una mejora y es en términos generales una actividad con empresas que lo hacen de manera responsable y que suponen un sector yo digo que a veces es referencia incluso de todos modos lo que el Ministerio de Ambiente ha dicho es que tenemos que tener cuidado con el crecimiento de la forestación estamos de acuerdo con el crecimiento ustedes saben que en Uruguay hay unos 4 millones de hectáreas con prioridad forestal así con aptitud forestal digamos determinado esto por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de acuerdo a la dirección a la RENAR que es la dirección que estudia los suelos es decir que hay 4 millones de hectáreas donde no hay posibilidad no funciona no camina nada productivo prácticamente más que la forestación hoy de esos 4 millones hay forestadas un millón 300 mil más o menos puede ser un poco menos porque no ocupan toda la zona pero algo más de un millón de hectáreas según como se cuenten están forestadas es decir que la forestación tiene todavía y en muchos departamentos para crecer dentro de suelos de aptitud forestal la pregunta y ahí no vemos ningún inconveniente la pregunta es qué pasa si la forestación va a suelos que no son de aptitud forestal y allí nosotros hemos dicho que tenemos que tener algunos cuidados porque en los suelos 8 y 9 por ejemplo son suelos casi de aptitud forestal donde no hay demasiado inconveniente que se desarrolle la forestación digo más según los estudios en los suelos de aptitud forestal y en los suelos 8 y 9 la forestación en general mejora la calidad del suelo en su proceso pero hay otros suelos donde esto no es así y en los buenos suelos en términos generales la forestación no va porque al árbol le cuesta crecer en las tierras que son muy buenas pero hay unos suelos que son los 3 y 4 según la categorización donde son suelos con aptitud agrícola y que luego de 20 o 30 años de forestación está comprobado que pierden la aptitud agrícola entonces no solo es que yo hoy estoy destinando forestación un suelo que podría destinar agricultura o alguna otra cosa sino que dentro de 20 años ese sueldo ese suelo va a estar más pobre entonces ahí nosotros decimos en esos suelos hay que tener cuidado se puede aprobar pero un porcentaje total un porcentaje del total del padrón eso hay que verlo hay que estudiar exactamente las condiciones del lugar y demás luego hay otras circunstancias por ejemplo la cuenca nivel 5 las cuencas se clasifican para simplificar la explicación el río uruguay el río negro el río de la plata son cuenca 1 un afluente de uno de estos cuenca 1 es cuenca 2 y así sucesivamente la cuenca 5 es generalmente un arroyito un lugar de escaso caudal y a nosotros nos parece que en esas cuencas ya que está demostrado que la forestación genera una baja aproximado de un 30 o 40% del agua superficial es decir esos arroyos pierden un 30 o 40% del agua superficial nosotros decimos que en esas cuencas de nivel 5 cuando ya se forestó el 50% hay que tener cuidado no es que se prohíba pero en el impacto ambiental hay que tener en cuenta que ya está forestado el 50% de la cuenca por lo cual seguramente haya que tener cuidado si está forestado por ejemplo el 70% puede ser un elemento a tener en cuenta para no autorizar algún proyecto forestal desde nuestra visión por otro lado hoy hay un un control de este impacto ambiental para aquellos emprendimientos mayores a 100 hectáreas todo eso pasa por el Ministerio de Ambiente pero lo que es de menos de 100 hectáreas no pasa por el Ministerio de Ambiente las mayores de 100 hectáreas necesitan lo que se denomina un estudio de impacto ambiental es decir tienen que presentar con un técnico en la materia el proyecto la extensión los cursos de agua los padrones la calidad de los suelos tienen que presentar todo eso y la Dinama autoriza o no en el caso de las que tienen menos de 100 hectáreas no y eso es un reclamo que hay y a nosotros nos parece que es legítimo el reclamo entonces hemos elaborado una herramienta para que de 50 a 100 hectáreas o de 20 a 100 hectáreas todo esto pase en un trámite rápido por la Dinama pero que pase por la Dinama es decir que el Ministerio de Ambiente sepa que alguien decidió plantar 70 hectáreas en algún lugar y que nosotros podamos decir bueno aquí sí aquí no porque efectivamente ha pasado no es una gran cantidad pero efectivamente ha pasado que se ha forestado en lugares donde quizá lo mejor no es forestal entonces para simplificar ¿qué decimos? crecimiento forestal sí pero ordenado es decir tener claro eso fue lo que nosotros denominamos cambios en la calificación de los proyectos forestales y lo presentamos hace ahora un mes y medio en un desayuno de la Sociedad de Productores Forestales y si lo presentamos a la División de Forestación porque nosotros tenemos las competencias para decidir por sí solos esto como Ministerio de Ambiente pero nos parecía que había que dialogar con la Dirección Nacional de Forestación del Ministerio de Ganadería e incluso con los productores para bueno en todo caso ajustar esto o sea lo pusimos a consideración sabiendo que hay una gran sensibilidad por este tema y que a nosotros como autores políticos tenemos que estar atentos a esas cosas nosotros sabemos que con el tema de la forestación hoy la ciudadanía no toda pero mucha tiene sus preocupaciones y me parece que eso es legítimo y a mí me parecía importante que desde el gobierno lideráramos esto y le dijéramos bueno vamos a ordenar que siga creciendo la forestación pero con determinados parámetros no nos oponemos a crecer pero siempre por acá y a su vez nos parecía que incorporar los proyectos de menores de 100 hectáreas iba a mejorar en transparencia en que la gente pudiera saber y que nosotros pudiéramos saber para arrancar y también la población donde se foreste y donde no y esa fue nuestra propuesta eso generó algún revuelo en algunos productores que bueno este manifestaron que no les gustaba esas restricciones o como venía la cosa pero yo les dije miren que hay un proyecto de ley en el parlamento y el proyecto está hecho medio de los matreros y y si nosotros no respondemos la demanda no este bueno es probable que se vote y eso sería una complicación bueno la cosa se demoró en forestación más de lo que yo hubiese querido me puso me ponía muy nervioso la demora y no llegamos a tener lo que fue nuestra propuesta hace un par de meses que para mí era decreto el otro día pero lo quise consultar compartir digamos con el otro ministerio y no logramos sacar la resolución y se precipitó la votación de la ley que yo entiendo lo que la motiva la ley que se votó y entiendo que hay preocupación legítima por el crecimiento de la forestación lo entiendo pero nunca es bueno incluir estas cuestiones en la ley ¿no? porque una cosa es una reglamentación un decreto que puede cambiarse por otro y una cosa es la rigidez que la ley tiene para cuestiones tan concretas y tan puntuales a su vez tiene algunos errores conceptuales por ejemplo habla de suelos de prioridad forestal ese concepto tiene que ver con una cuestión básicamente tributaria porque en su momento para desarrollar la forestación hubo un subsidio que ya no se paga desde el año 2005 le digo esto porque hay mucha gente que todavía piensa que hoy se subsidia la producción forestal desde el año 2005 no se subsidia nada de lo que se planta en materia forestal pero así se definió como suelos de prioridad forestal diciendo aquellos que vayan a plantar ahí tendrán tales beneficios otra cosa es suelo de aptitud forestal que es lo que yo les contaba más temprano es algo que define la dirección correspondiente del ministerio de ganadería la que estudia los suelos la que categoriza los suelos entonces esta ley en lugar de decir aptitud forestal dice prioridad forestal y lo deja fijo para toda la vida cuando estas cosas en realidad tienen sus cambios porque de hecho permanentemente y uno de los reclamos nuestros es la actualización de la cartografía de los suelos en el Uruguay entonces no me pareció bien votar la ley porque creo que técnicamente tiene defectos no me pareció bien además que lo hicieran del modo que lo hicieran porque esta ley esta ley en concreto había otro proyecto parecido a este pero este proyecto a mí informalmente me lo pasaron el lunes de la semana pasada el jueves lo votaron en comisión y hoy lo votan en el plenario y nunca pudimos concurrir como ministerio a la comisión a dar nuestra opinión sobre el proyecto y eso deterioró la calidad democrática precisamente la idea es que estos temas una vez que se tratan en el parlamento tengan la mayor riqueza posible a mí me tocó presidir comisiones en diputados fui presidente de la comisión de transporte fui presidente de la comisión de ciencia y tecnología de diputados cuando hay un proyecto arriba de la mesa la obligación nuestra es que vengan la mayor cantidad de personas posible la mayor cantidad de grupos posibles a opinar a dejar su punto de vista que en definitiva termina siempre enriqueciendo el tratamiento y mejorando el proyecto de ley esa posibilidad no la tuvimos y también creo que es un déficit del actual proyecto pero insisto también creo y hago una crítica ahí como integrante del gobierno que cuando hay una demanda social que cuando hay inquietudes sobre los temas quien debe liderar en la medida de las posibilidades es el gobierno si nosotros hubiésemos definido a tiempo estos criterios que el Ministerio de Ambiente había propuesto seguramente hoy no estaríamos hablando de un proyecto de ley que en mi opinión afecta más que al tema forestal porque afecta lo que siempre hablamos de las certezas que el Uruguay da ¿qué pasa si con los inversores con la búsqueda de inversores que en definitiva generan trabajo y desarrollo o de inversiones no de inversores sino de inversiones la principal característica del Uruguay es que es un país serio un país predecible entonces ¿qué pasa con gente que viene que piensa en invertir y de golpe se le cambian las reglas de este modo? no parece algo bueno no parece algo bueno para el país además de que es de otro tiempo decir bueno que no se foreste más del 10% yo creo que la discusión era lo que les contaba recién aquí se puede o aquí no se puede aquí afectamos un curso de agua aquí afectamos la biodiversidad aquí afectamos el suelo es en el caso a caso no es decir 10% entonces puede ser 10% en cualquier lado ¿quién dijo 10? ¿por qué no 15? ¿por qué no 7? me parece que puede ser algo que desde el punto de vista de la comunicación o desde el punto de vista mediático o de la respuesta o para quedar bien con algunos colectivos puede ser bueno pero yo no veo que sea serio por lo menos lo que pasó hoy yo creo yo viví esto con cierto pesar primero porque no es una solución porque creo que es un mal procedimiento y también me quedé con esa impotencia de que habíamos propuesto una solución y que no la logramos no la logramos porque bueno en el camino no logramos sacarlo a tiempo porque demoró la división forestal en tener reflejos rápidos de que era lo que teníamos que hacer para no complicarlo seguimos muchas gracias muchas gracias tenemos otra consulta por acá dice Adrián felicitaciones por la llegada al ministerio el tema del cambio climático tiene la particularidad de que es un tema global y que compite directamente con el desarrollo económico e industrial ¿cómo se alinea lo que hace Uruguay con el resto del mundo? ¿qué opinás de los impuestos a las emisiones de carbón? bueno es una es un problema que obviamente nos afecta Uruguay ha asumido compromisos en el marco del acuerdo de París Uruguay ha asumido determinados compromisos en lo que tiene que ver con las emisiones de gases de efecto invernadero hay algo que se llama la contribución nacional determinada que es aquello a lo que se compromete el Uruguay a cumplir en un plazo determinado eso se presentó en el año 17 fue la primera presentación y es lo que Uruguay tiene que cumplir entre el 20 y el 25 el próximo año nosotros estaremos trabajando en la siguiente contribución nacional determinada que presentaremos en el 22 y que va a regir del 25 al 30 pero también Uruguay está diseñando una estrategia de cambio climático de adaptación al cambio climático pensada en el año 2050 donde el objetivo global es una huella neutra de carbono yo creo que es posible creo que es posible el desarrollo económico a ver estas metas también digo por las dudas son medidas en base al producto bruto no son metas absolutas son metas relativas quiero decir que porque si no a Uruguay le costaría mucho crecer y desarrollarse en materia económica se asume compromisos absolutos ¿verdad? siempre refieren a un porcentaje por simplificar la explicación del producto bruto interno por ejemplo si el producto crece bueno crecerá esa aspiración pero siempre en ese sentido porque Uruguay claramente no tiene un desarrollo industrial por ejemplo importante Uruguay contribuye muy poquito al problema del cambio climático cuando digo contribuye quiero decir no es responsable prácticamente de nada de lo que tiene que ver con el cambio climático sin embargo si sufrimos las consecuencias del cambio climático todo lo que estamos viviendo por ejemplo con los cambios en la costa en la costa del país con el nivel de volumen de los océanos con los cambios en los vientos en las sudestadas todas las transformaciones que se están dando lo que contaba más temprano que sufrimos con respecto a inundaciones que son todas consecuencias del cambio climático en realidad no son nuestra responsabilidad por eso a nivel de cambio climático se habla de iguales responsabilidades pero diferenciadas porque los países del mundo desarrollado son en definitiva los que han generado y tienen la mayor responsabilidad sobre estos cambios que han habido a nivel global por eso es que el acuerdo de París determina aportes por ejemplo de los grandes países a el Fondo Verde Mundial que es un fondo que precisamente del cual se sacan fondos se saca dinero para enviar a países como el nuestro y con esos fondos es que Uruguay en la medida que los va alcanzando y que los va consiguiendo va promoviendo determinado tipo de políticas y en ese marco por ejemplo que estamos trabajando en el próximo año se va a presentar el NAP Ciudades que es el Plan Nacional de Adaptación de Ciudades y el NAP Costas que es el Plan Nacional de Adaptación a Costas en el marco del cambio climático que son programas obras y desarrollos a nivel de las ciudades y de la costa que permiten irnos adaptando a estas transformaciones a estos cambios por ejemplo lo que les decía más temprano la planificación contar con herramientas que nos permitan determinar con claridad hacia dónde deben crecer por ejemplo las ciudades porque no podemos de manera permanente generar desarrollos urbanísticos en zonas que luego se inundan y sacar a la gente cada vez que se inunda para luego volver a construir en esos lugares pero además hay que planificar en el largo plazo hoy tenemos esas herramientas por ejemplo dentro de Inagua una división que se llama es una división denominada Inundaciones y Drenajes Urbanos IDU es una herramienta muy utilizada por los gobiernos departamentales para incorporar en su plan de ordenamiento territorial de forma tal de ordenar esto que les decía hacia dónde crecen las ciudades pero a su vez hay que seguir trabajando en otras cuestiones que tienen que ver por ejemplo con el transporte con todo lo que tiene que ver con transporte sostenible con la incorporación del transporte eléctrico con la incorporación de la bicicleta con la incorporación de todo aquello que no genere emisiones de carbono y en ese plan Uruguay tiene algunas metas y Uruguay las está desarrollando yo creo que puede haber un desarrollo industrial un desarrollo agropecuario teniendo en cuenta estas cosas lo que siempre debemos como decía más temprano ir midiendo e ir evaluando cuáles son los parámetros a los que tenemos que llegar también es muy importante en esto el desarrollo tecnológico yo creo que la alianza entre la tecnología y el ambiente son fundamentales hay muchas hay muchos avances y Uruguay tiene que tratar de poner su conocimiento al servicio de un desarrollo productivo que sea amigable que sea sostenible con el ambiente como ya hemos visto con lo que han aportado los técnicos de los científicos que integran el GACH por ejemplo Uruguay tiene gente muy capaz gente capaz de aportarle conocimiento y de ayudarnos a ir definiendo esos rumbos yo creo que el parámetro este va a tener que ser siempre incluido a la hora de pensar un crecimiento y si Uruguay lo logra hacer definitivamente Uruguay se va a diferenciar se va a diferenciar primero de la región primero de la región donde creo que tenemos una oportunidad única de diferenciarnos en nuestro manejo en este sentido y también a nivel global Uruguay puede ser reconocido como un país que precisamente va alineando las dos políticas la de un crecimiento económico ¿no verdad? y un desarrollo sostenible y por desarrollo sostenible no solo hablamos de el cuidado del medio ambiente sino también de la inclusión del tema social en la toma de decisiones porque las afectaciones del cambio climático recién se hablaba de inundaciones ¿a quién afecta más las inundaciones? a los que menos tienen a las personas que no pueden irse a determinados lugares a construir o que no pueden tener determinada salvaguarda cuando estos eventos suceden en términos generales las consecuencias del cambio climático afectan mucho más a las personas que menos tienen entonces la inclusión de estas personas en las soluciones también es muy importante y es una variable también que a nivel internacional se mide entonces me parece que estamos bien posicionados en ese sentido y tenemos que seguir trabajando cuando le hablaba al principio de la visión macro que creo que es la mayor responsabilidad que el ministerio tiene es porque el ministerio de ambiente en el mundo es considerado el ministerio de largo plazo el que planifica a largo plazo así lo es en el mundo así lo es en Europa hoy el ministerio de ambiente europeo si ustedes entran ahora después de esta comunicación van a ver todo lo que abarca el ministerio de ambiente alemán por ejemplo y Alemania es una referencia en materia de ambiente y es el ministerio de la planificación de largo plazo y son las cosas que tenemos que ir viendo nosotros también aquí como crecemos teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con cambio climático creo que la incorporación de la tecnología es muy importante y como les decía a ustedes medir nosotros estamos firmando también ya firmamos está en la vuelta de los ministros para que lo firmen todos el reglamento del aire porque hablando con el ministro Salinas Uruguay tiene una cantidad de enfermedades respiratorias por ejemplo y muchas veces no sabemos cuáles son sus consecuencias y si bien en Dinama tenemos algunos elementos para medir el aire en algunos lugares la calidad del aire muchas veces lo hacemos cuando hay una denuncia nos denuncian que en minas por ejemplo digo minas porque pasó con la planta de Portland bueno ahí vamos con los equipos a medir el particulado del aire y ver cuál es la calidad del aire en minas ahora estamos sacando el reglamento del aire la ley la ley que habla de las condiciones en materia de emisiones es del año 2000 2000 es el artículo 27 de la ley 17.283 del año 2000 y recién hoy estamos reglamentando ese artículo el 27 y ahí hay determinados límites para las emisiones tanto en el transporte como a nivel industrial por ejemplo entonces poner esos límites y ahora comenzar a medir de manera sistemática estamos hablando con nuestra gente de calidad que es la que mide estas cosas está en un intercambio con el gobierno chino para ver si podemos incorporar aparatos y la idea es tener estaciones de monitoreo de aire en todo el país por ejemplo utilizando las estaciones meteorológicas que Uruguay tiene más de 40 el INUMET ustedes saben depende de nosotros eso me olvidé de decirlo la OCE y el INUMET son organismos que dependen del Ministerio de Ambiente entonces quizá nos colguemos de algunas de esas estaciones meteorológicas para medir aparatos que midan el ambiente pero creo que hay allí una posibilidad una posibilidad de que en este mundo Uruguay se destaque como un país que logra alinear sus políticas la productiva y económica con el medio ambiente impecable eso se la última parte de la respuesta se alineaba también con otra consulta que nos hacía Nicolás Medina que justo hablaba y preguntaba cuál era tu diagnóstico respecto a las capacidades actuales del país en materia de tecnología infraestructura y capacidades para monitorear y controlar los diferentes asuntos ambientales ya sea el agua el aire hay que mejorar hay que mejorar les cuento que eso que les decía de la alianza con la tecnología yo la creo fundamental y estamos avanzando en acuerdos con la academia nosotros ya tenemos algunos acuerdos con el CURE con la Universidad de la República de cooperación pero queremos profundizar el trabajo con la academia en general no solo la Universidad de la República con la cual queremos profundizar estuve reunido con el rector Arín sino también y fundamentalmente con la UTEC nos parece que tenemos un campo para avanzar de manera exponencial y con otras universidades también privadas que están haciendo cosas en cuestiones de ambiente nosotros estamos creando ahora en enero una oficina de vínculo con la academia de forma tal de ordenar toda esa vinculación entre el ministerio y la academia les cuento que hace 10 días este viernes no el otro viernes 4 de diciembre visitamos la UTEC de Durazno es que todas las UTEC hay ustedes saben que son tres regionales la de Durazno la de Rivera y la de Fraiventos luego de allí dependen otras dependencias que hay en el resto del país y la de Durazno específicamente tiene digamos un énfasis en la cuestión ambiental allí está la carrera de la gestión ambiental allí está una carrera específica de fluentes bueno hay determinados desarrollos que son bien interesantes y le aterrizamos en la UTEC de Durazno con gran parte del ministerio con la directora nacional de agua con el director nacional de medio ambiente con gerentes de área y tuvimos un muy buen intercambio y creo que ahí tenemos un convenio polenta para firmar lo estamos afinando y creo que antes del fin de año firmamos un convenio de cooperación con UTEC tenemos que reconocer que las capacidades del ministerio son limitadas nosotros tenemos un muy buen laboratorio por ejemplo en el LATU es una inversión muy importante pero para digamos hacer lo que tenemos que hacer necesitamos muchas más capacidades y no las vamos a tener propias nuestras porque no tenemos los recursos por lo menos por ahora entonces esa limitación en los recursos también nos ha llevado a ingeniarnos LATU estamos haciendo acuerdos con mucha gente acuerdos los estamos apoyando a la OS en el INUMER que es un organismo que depende de nosotros pero también estamos haciendo acuerdos con mucha gente estamos por firmar un acuerdo con CARU por ejemplo porque CARU mide todo en el río Uruguay y tiene infraestructura y tiene recursos entonces por ejemplo ahora estamos para firmar un convenio con CARU donde vamos a recoger toda la semilla de los montes nativos en áreas protegidas con el ministerio de ganadería vamos a utilizar su vivero para generar los plantines y con infraestructura de CARU vamos a terminar regenerando en la costa del río Uruguay y plantando ese monte nativo todo nosotros no lo podíamos hacer pero con estos convenios generamos capacidades que originalmente no tenemos y también por eso voy al congreso de intendentes pasado mañana nos vamos a apoyar mucho mucho en las intendencias mucho en las intendencias porque son los que están en el territorio nosotros vamos a tener seis regionales y no tenemos plata ¿cómo vamos a hacer las seis regionales? vamos a ir a edificios que unos nos prestan otros nos dan otros nos alquilan en Colonia Paysandú Tacuarembó Durazno 33 y Rocha mayo de Montevideo allí van a haber regionales técnicas básicamente del ministerio en algunos lugares ya tenemos edificio casa en otros no y vamos a tener oficinas departamentales y esas oficinas departamentales las vamos a tener con una alianza con las intendencias que nos presta el espacio físico y nos ceden un funcionario o dos según la demanda y esos funcionarios los vamos a formar en el ministerio de ambiente pero los van a pagar las intendencias pero vamos a tener una oficina del ministerio en cada gobierno departamental y eso nos va a costar cero peso ¿no? cero peso pero es la vuelta que le estamos encontrando para ir generando todo esto que necesitamos generar y optimizando el uso de los recursos entonces a veces ¿no? la plata no significa todo es cortón el presupuesto que tenemos pero tenemos que ir uno la ingeniando y si en toda esa materia y aprovecho la pregunta hay que avanzar mucho más seguramente no podamos medir todos nosotros pero podemos medir mucho y podemos tener mucha tecnología incorporada si nos asociamos con otros organismos por ejemplo estamos explorando también un acuerdo con ANCAP para también fortalecernos en determinados ámbitos donde ANCAP nos puede ayudar y así vamos a seguir haciendo acuerdos y acuerdos y acuerdos con todo el mundo de forma tal de poder ir cumpliendo con las obligaciones que nos establece la ley exactamente es una forma de que hay poco hay poco de dinero pero es una forma de optimizar recursos utilizando la mano de obra y la capacidad técnica que ya hay en desarrollo un ejemplo claro también era también donde estaba yo que era la parte de calidad de aire en el LATU y que es el brazo ejecutor justamente de Dinama que son los que tienen la parte de trabajo técnico y viví también lo que fue el transporte del laboratorio ambiental de lo que era Ciudad Vieja hacia el módulo 14 es muy bueno el laboratorio que está en LATU es excelente fue 5 veces más grande de lo que era originalmente cuando estaban en el transporte me alegra que que lo conozcas porque demuestra que lo que estoy diciendo es lo que está pasando también también digo una cosa que quiero rescatar es el componente humano del ministerio hay un capital humano impresionante en el ministerio la verdad que me encontré esa es la principal fortaleza porque cuando llegué al ministerio con todos estos líos que les cuento con todos estos problemas con todo esto por armar con algo que no sabía ni dónde estaba la verdad que era el desafío era difícil lo primero que me encontré es gente con mucho conocimiento muy capacitada para la materia creo que Uruguay tiene técnicos de primera en esto que ganan muy poco para lo que hacen tienen una empresa privada ganarían ganan mucho más además cuando deciden dejar ir a la empresa privada están ganando a veces el doble o más y es la principal fortaleza que tiene el ministerio es la principal fortaleza y eso nos da la posibilidad de pensar en hacer cosas realmente buenas porque la madera está y estamos tratando desde el ministerio desde la conducción digamos estamos tratando de poner en valor todo eso todo ese facturo humano porque creo que están logrando también que en el ministerio se está anotando un ambiente de optimismo en las medidas que se sienten tenidos en cuenta y que ellos son centrales en la toma de decisiones entonces yo creo que ahí tenemos una oportunidad desde todo lo que les hablé en la que hay muchas complicaciones una fortaleza muy grande son los técnicos que tenemos ¿no? Efectable tenemos una pregunta que le vamos a abrir al micrófono a Iván Medina así de la fórmula de forma directa perfecto y voy avisando que vamos a estar hasta las 21 horas así que vamos a ir tratando de seleccionar un par de preguntas más Hola no me esperaba este espacio no estaba preparado pero bueno estoy muy entusiasmado primero un gusto hablar con ustedes señor la verdad Adrián me emociona porque es un tema que realmente me compromete yo estudio economía para poder desarrollar la economía circular entonces como que es algo que me gusta mucho a mí lo que me interesa es más que nada el desarrollo económico del país en base a a la economía verde estuve investigando y hay algo que se llama energía osmótica que Uruguay puede ser potenciada en eso obviamente es algo que se necesita mucha investigación y no sé si y nada y en realidad era más que nada como propuesta llevar la investigación por ahí por ese lado ya que está tenemos la cuenca del río de la plata que es perfecta para eso la energía osmótica no sé lo investigué hoy perdón y es básicamente la diferencia de salinidad en el agua es algo que genera como diferencia en presiones y eso se puede aprovechar pero está en desarrollo aún pero bueno si se desarrolla las energías como la solar o la eólica antes no eran no eran económicamente sostenibles y hoy en día son mucho incluso baratas en comparación con las contaminantes en fin te quería preguntar con respecto a eso con respecto a Uruguay como exportador de energía nosotros tenemos el anillo de interconexión eléctrica con el Mercosur y por lo que tengo entendido el año pasado Uruguay tuvo un 27% de excedente en su demanda nacional que fue exportada y a la vez tenemos potencial para seguir creciendo en ese excedente ya que por ejemplo la energía eólica representó el 5% de lo producido en el país y nada y eso es una energía que depende el costo depende básicamente de la tecnología y eso está cayendo en picada el precio entonces quería saber si hay una especie de alineación del Ministerio de Economía junto con el Ministerio de Desarrollo para llevar a un desarrollo verde y otra cosa más como propuesto más como no sé que perdón esto es muy difícil para mí me da ansiedad disculpen si me pongo medio nervioso nada hay algo que se llama hidrógeno verde que es básicamente uno de los problemas que tienen las energías renovables es la conservación el tema de las pilas una cosa es una pila para el celular y otra cosa son las pilas para las grandes ciudades bueno se encontró como que una solución que es el tema del hidrógeno que con el excedente de las energías renovables hacer electrólisis o como se diga para obtener hidrógeno y así con el hidrógeno que todavía es una tecnología que está en desarrollo ¿verdad? poder generar básicamente el hidrógeno es la energía del futuro Alemania y Japón son dos grandes potencias que están desarrollando esa tecnología y nada quería preguntarle o proponerle que Uruguay como un país que tiene excedente energético le gustaría ir a la vanguardia en la implementación de esa tecnología en el desarrollo y por qué no ser una potencia energética en unos años nada eso era como mi pregunta propuesta no sé algo raro perdón si no 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 está bueno está bueno además porque gran parte de estas cosas como vos decís bien se están desarrollando se está avanzando y se va conociendo y el grado de avance es relativo según la tecnología de la que estamos hablando pero se está avanzando en todas y son y los cambios son muy rápidos y esto va a pasar prontamente aquí el actor clave es el Ministerio de Industria el Ministerio de Industria y Energía que es quien lidera digamos la política en este sentido nosotros estamos integrando un grupo junto con el Ministerio de Industria el Ministerio de Economía el Ministerio de Transporte que atiende precisamente la gran política en esta materia ya hay algún cálculo y alguna idea de la transformación de energía de los excedentes que tenemos en posibilidad de generar hidrógeno que si es vista como energía del futuro también hay alguna idea de generar con alguna otra fuente hidrógeno en Uruguay todavía como vos decías esto es muy verde porque se está desarrollando pero también es cierto que los países a nivel internacional y algunas empresas en particular están avanzando de manera rápida entonces uno se imagina un futuro con esa energía como energía fundamental y sobre todo esa energía en los medios de transporte que son los que más emiten CO2 y esa alianza entre la posibilidad de generar o de transformar una energía en otra unido a desarrollos de transporte que sean sustentables parece que tienen al hidrógeno como protagonista porque por ejemplo en los desarrollos de transporte eléctrico atando algo de lo que vos decías por ahí uno de los problemas son las baterías uno de los problemas son las baterías porque las baterías son muy grandes hay que disponerlas tenemos allí ya un problema hoy en Uruguay con lo que es baterías no me voy a detener en eso pero hay todo hasta un mercado negro de baterías que termina siendo exportado a Brasil es todo muy complejo pero la dificultad del eléctrico reside básicamente en la disposición de la batería si bien también tiene un problema más y es que Uruguay no lo tiene pero en muchos casos el transporte eléctrico disminuye las emisiones de CO2 en el transporte pero no en la generación de esa energía porque si para generar la energía eléctrica por ejemplo que va a un medio de transporte si utiliza carbono o derivados del carbono bueno las emisiones se producen en la generación de la energía no en el transporte pero si en la generación Uruguay ese problema no lo tiene pero es una dificultad del transporte eléctrico y en el mundo esa es una dificultad entonces se está avanzando hacia otras tecnologías y el avance es muy rápido y también es cierto que aquello que en un momento no era rentable no era viable luego termina siéndolo también ustedes ustedes vieron por ejemplo lo que pasó con la energía eólica al punto que algunos contratos que se firmaron superan el valor superan el valor del mercado que tiene hoy el mega por ejemplo bueno porque en su momento la ecuación era una y pocos años después terminó siendo otra pero es muy probable que Uruguay pueda estar en ese sentido alineado Uruguay tiene algunas ventajas para algunos desarrollos porque Uruguay tiene una base de su generación energética más del 90% en base a renovables y ya ahí arranca con un plus con un plus nosotros estamos por firmar una alianza la alianza contra el carbono que la pueden firmar países que superan algún porcentaje como energía renovable en su base y nosotros estamos ampliamente sobrados en ese porcentaje porque se exige un 60% nosotros pasamos el 90% y ese es un punto de arranque un diferencial que Uruguay tiene hay allí también una oportunidad y todo esto cuenta a la hora de medir y todo esto cuenta a la sumatoria de lo que tiene que ver con medio ambiente y desarrollo sostenible o sea que que sí que hay mucha cosa y estaría bueno que el Uruguay también pusiera a su gente a pensar estas cosas en el mundo se está avanzando mucho pero es muy bueno sería muy bueno que la academia y que los científicos uruguayos también se pongan con la cabeza en cómo en cómo digamos bajar a tierra estas tecnologías para ser utilizadas acá eso eso va a ser clave también muy bien muchas gracias también tenemos una pregunta que te la resumo que era de acuerdo a la gestión de residuos sanitarios y radioactivos bueno los residuos este tienen una categorización verdad en la ley 19.829 clasifica tiene muchas cosas buenas genera define muchas cosas define responsabilidades define actores define competencias y también clasifica a los residuos ¿no? este y cada una de estas clasificaciones supone que cada residuo por ejemplo los residuos hospitalarios o los envases o las baterías o los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son diferentes categorías se denominan residuos especiales lo mismo pasa con los residuos industriales lo mismo pasa con los residuos radioactivos eso significa que cada uno tiene que tener su propio plan de gestión a nivel nacional ¿verdad? y eso es lo que pasa con estos residuos especiales entonces allí hay toda una gestión propia e independiente de los residuos que no es la que tienen los residuos domiciliarios por ejemplo y en ese plan se enmarca precisamente estos residuos que me preguntan nosotros estamos reglamentando la ley la ley 19.829 no tiene reglamentación este se votó la ley y así quedó nosotros comenzamos a trabajar en la reglamentación algunos de estos de estas clasificaciones de estas categorías o estos residuos especiales tienen una reglamentación bastante sencilla digamos entonces su decreto reglamentario va a salir prontamente pero algunos tienen determinada complejidad y hay que trabajar mucho con los actores interactuar con los actores y generar una reglamentación y una bajada a tierra estamos terminando el borrador total de la reglamentación digamos para en el próximo en el primer trimestre del año que viene comenzar a trabajar con los actores para bajar a tierra esa reglamentación es lo que se hablaba un poco al principio ese plan nacional que lanzamos mañana en el marco de la comisión técnica del medio ambiente es precisamente para ir bajando a tierra la ley y para ir reglamentando en cada una de estas áreas muy bien en esto incluye la parte del uso de agrotóxicos ¿no? bueno ahí te van a decir no son agrotóxicos son agroquímicos a mí me corrigen a cada rato que es más o menos realmente es agroquímicos pero acá porque preguntaban por eso solo uno pero claro te cuento esto porque en una de las primeras entrevistas dije agrotóxicos y me mató en medio mundo y en realidad no dejan de ser tóxicos pero bueno son agroquímicos y cada uno tiene que ir y son agroquímicos ahí hay que mejorar mucho en el plan hay una herramienta ¿no? que se llama Campo Limpio que es una empresa que a la cual que genera determinados depósitos de los envases de agroquímicos ¿no? entonces así los productores deben llevar luego de ser lavados sus envases y hay todo un proceso de gestión que es efectivo pero es todavía muy poco es un porcentaje menor al 40% lo que está llegando precisamente a Campo Limpio es una herramienta que hay que potenciar tienen también una gestión independiente el tema de los agroquímicos es un tema complejo que aprovecho este es el de los envases ¿no? Yo recuerdo cuando hablaste de la gestión recuerdo que en un momento aparecieron tirados allá por el sur justamente recipientes de agroquímicos que justamente uno no sabe dónde los tiraron en qué concentraciones los tiraron y uno no puede evaluar qué impacto puede tener y justamente queremos trabajar lo que tú decías hoy el prevenir y me parece que la gestión de la parte de agroquímicos entonces es muy importante que la gente tome conciencia es como una batería uno cuando compra un agroquímico se tiene que hacer responsable en cómo lo va a utilizar y después cómo lo va a utilizar el tema de agroquímicos es muy importante mejorar mucho todo lo que es el control estamos trabajando con la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería obviamente el Ministerio tiene una visión mucho más productivista pero cuando uno analiza todas las cosas que han impactado de manera negativa en el ambiente sin duda que el crecimiento exponencial de la agricultura fundamentalmente del 2000 y 2002 más o menos en adelante bueno fue algo que nos agarró digamos que nos tomó por sorpresa digamos un crecimiento la venida de muchos argentinos a plantar al Uruguay el valor exponencial que tuvo en su momento el crecimiento exponencial el valor de la soja hizo que creciera mucho el área de producción agrícola y el Uruguay claramente no estaba preparado para ese crecimiento exponencial que tuvo entonces no tuvimos los reflejos en aquel momento como país me parece para estar a la altura del control de todas estas cosas hay que avanzar mucho más en controlar en medir nosotros estamos proyectando una medición sobre todo en la cuenca de San Salvador que es la cuenca donde hay mayor agricultura del país y ahí queremos medir suelo queremos medir biodiversidad queremos medir la deriva por ejemplo y el impacto en los alimentos del uso de los diferentes agroquímicos y de las diferentes combinaciones de agroquímicos yo creo que allí desde el punto de vista ambiental estamos en un debe es muy poco lo que se está haciendo es una decisión nuestra de avanzar mucho en ese control pero mucho porque estamos muy lejos de un mínimo razonable si ustedes hoy me preguntaran que yo les diera con certeza determinados valores que se encuentran en determinados peces o lo que se ha encontrado en determinados lugares la información es muy vaga todavía y en realidad por las limitaciones que tenemos no se ha reunido esa información de manera correcta ¿no? porque por ahí no se hace en el momento que hay que hacer es decir si hoy se aplicó un agroquímico y yo mido la semana que viene no voy a encontrar nada seguramente tengo que medir en el momento de la aplicación entonces tengo que tener una mayor conexión allí sin duda hay que avanzar mucho en la coordinación con el Ministerio de Banadería y yo el director de Servicios Agrícolas y al Ministro Uriarte le he sido muy claro contamos con la colaboración de ellos pero si no la tuviéramos vamos a avanzar igual porque esto es bien importante además yo tengo cierto temor porque cualquiera este algunos de ustedes que sigan los precios internacionales o que les guste la economía la soja ha tenido un aumento en su valor en las últimas semanas y me temo que este valor que sea una buena noticia para el Uruguay lleve a que mucha gente quiera trasladarse de una producción a la otra y vuelva a plantar por ejemplo soja porque le va a ser rentable y está muy bien que así sea pero creo que si eso pasa al Uruguay no le puede pasar lo mismo que le pasó hace 20 años Uruguay tiene que estar atento tiene que poder medir tiene que poder tiene que poder controlar y tiene que poder también sancionar de manera clara aquellos que no aplican de buena manera entonces en el tema agroquímicos yo creo que tenemos ahí un gran debe hay alguna propuesta legislativa la del diputado Vega que a mí no me disgusta para nada creo que alguno me sale a matar pero básicamente esa propuesta está prohibiendo en Uruguay lo que está prohibido en Europa o Estados Unidos y para algunos productos que están observados por la OMS o por la universidad o demás que pide un protocolo diferente independiente y además hay algunas cuestiones que son sencillas pero por ejemplo obliga a que los productos digan veneno en su etiqueta y esas cosas son importantes porque también hacen a la concientización pero ahí hay mucho para avanzar ahí hay mucho para avanzar si ustedes ven los números de la cantidad de miles de litros de agroquímicos que el Uruguay utilizaba en el año 2000 y lo comparan con el 2020 se van a quedar sorprendidos multiplicamos por 7 o 8 veces lo que se utilizaba muy bien muchas gracias y como para ir cerrando la verdad que impecable el encuentro pero ya nos está sumando a las 9 de la noche y como para cerrar y quedarnos con la parte de la educación ambiental que fue una de las otras patas que a todos nos importaba hablaste de los talleres ambientales y de los círculos de aprendizaje permanente quería saber quiénes pueden participar y cómo lo pueden hacer bien vamos a cargar un formulario bien simple en la web del ministerio tenemos página web y tenemos y estamos también en redes sociales porque nosotros no tenemos nada ni eso hace un par de meses tenemos esa vida de comunicación y hoy cargaron un montón de partes en la parte de política y gestión hoy cargaron un montón de patas sí porque se está armando ¿no? y bueno y hoy alguien que ustedes quizá conozcan que es Lupe Bello no sé si la conocen que trabaja en el partido ha trabajado en el partido se sumó al trabajo en materia de comunicación hoy mismo y y bueno efectivamente este ustedes allí van a poder este ingresar llenar un formulario donde va a aparecer su nombre datos básicos de comunicación y en el mes de febrero vamos a estar armando la propuesta para los talleres y vamos a convocarlos por regiones ¿no? la idea es convocar por ejemplo a los de Canelones en Montevideo Canelones y San José será en Montevideo a los de Salto y Freyventos va a ser en Paisandú los vamos a convocar regionalmente en una primera experiencia que va a tener primero una especie de nivelación es decir de incorporación de conocimientos en materia ambiental de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático exactamente de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo sostenible determinados conceptos macro para incorporar también contarles un poco ahí de la institucionalidad qué es cada cosa dónde tengo que denunciar esto quién se encarga de tal cosa dentro del ministerio mismo ¿no? luego una etapa que es la que más nos interesa participativa donde van a ser tres módulos día sábados en esa segunda etapa lo que nos interesa es que la gente que se acerca nos cuente su preocupación su inquietud nos cuente cosas del lugar entendemos que según la región las problemáticas pueden ser diferentes y luego vamos a terminar con la presentación de alguna de algún ejemplo digamos o de alguna de algún modelo exitoso en materia de acciones que tengan que ver con el medio ambiente puede ser una empresa que haga economía circular como recién se comentaba puede ser una ONG que hace acciones de determinado tipo puede ser una persona física que logró hacer determinados cambios en su localidad en su municipio pero que haya digamos un mensaje inspirador de alguien que ha logrado la realidad cosas bajada a tierra porque a veces en estos conceptos estamos muy en la nube y no bajamos a tierra las cosas luego de esa primera jornada con los insumos que tomemos vamos a seguir generando las demás actividades porque ahí va a surgir creo yo del intercambio de esa cuestión transversal mucha riqueza de escuchar de entender por dónde va la cosa qué preocupa más dependerá de la edad dependerá de la situación dependerá de la actividad que realice pero luego se va a seguir convocando a toda esa gente para continuar en ese círculo de aprendizaje y sobre todo diciendo bueno a esta persona le interesan más los residuos a esta persona le interesan más la economía circular le vamos a ir mandando información vamos a ir armando otros grupos en base a los intereses de cada uno y la idea es que nosotros tengamos en el radar a toda esta red en todo el país entonces que nosotros digamos mira yo el ministerio tiene en Tupanbae a tal persona con nombre y apellido que tiene interés en el tema ambiente y bueno cuando nos pidan a alguien rápido para la escuela de Tupanbae podemos mandar a esta persona que es nuestra representante que es un agente ambiental digamos allí va a ser un proceso pero también va a suponer tener una red de personas comprometidas en todo el país que también me parece que sin quererlo van a funcionar como personas que nos van a ir dando permanentes devoluciones devoluciones de lo que va pasando de lo que van viendo que nos pueden ir denunciando cosas que están ocurriendo y que ahí nos dan materia para ir diseñando las políticas y para ir actuando entonces esa cuestión que hoy es fantástica que nos permite esta comunicación mano a mano que es toda una novedad en términos históricos esa posibilidad de dirigirse uno directamente al ciudadano desde la conducción de un ministerio bueno es lo que queremos hacer con la red de promotores ambientales y yo creo que eso va a andar muy bien porque como les contaba al principio a cada lugar que voy hay un montón de gente con ganas de hacer me pasa el otro día me pasó en la costa porque anduve en rocha entonces unos vecinos me decían nosotros estamos recuperando duna ponemos las ramas de un modo que no sé parece que funciona porque no sabemos si van así o si van del otro lado lo único que necesitamos es que venga alguien de ustedes que sepa yo no era claro y me digan cómo van las ramas y cómo recuperamos la duna nosotros no precisamos más nada que nos ayuden porque estamos organizados tenemos los recursos tenemos las ganas estamos prontos precisamos que nos orienten porque no estamos formados en esto entonces la verdad que creo que es una oportunidad entonces no la queremos desaprovechar es lo mejor como para incorporar a toda la población y que cada población cada persona ponga su granito de arena y me parece que también van a ir trabajando de la mano de la educación formal porque ya que a futuro lo quieren incorporar me parece que esta red puede justamente alimentar esa otra parte fomentar sin duda sin duda que es la forma también de llegar a las familias porque hoy hablábamos y siempre pensamos en las diferentes generaciones los jóvenes los niños ya es como que ya lo tienen mucho más incorporado ciertas acciones y siempre hay otras generaciones que cuesta un poquito más hay una pequeña resistencia al cambio como siempre a es así exactamente a generar nuevas costumbres ¿no? es una nueva cultura y siempre y va a pasar va a pasar aquí también el gran desafío es que las respuestas que vayamos teniendo sean digamos equilibradas sean racionales no podemos irnos a fundamentalismo digamos acá la búsqueda del equilibrio que no siempre es la mitad es la búsqueda precisamente de ese equilibrio es lo que tenemos que ir buscando actuar con conciencia con responsabilidad y con posiciones racionales y fundamentadas sobre todo con elementos técnicos y científicos eso es ahí tenemos que ir en la toma de decisiones exactamente la verdad que fue un grato encuentro una grata charla no por ahora no han surgido más preguntas algunas fueron ya englobadas en toda la introducción y más que nada agradecerte realmente nos vamos a quedar con esta parte para poder seguir trabajando todos los jóvenes que quieran ya vamos a yo estoy Daniela estoy estoy a la orden lo que precisen las veces que precisen para mí este estamos planificando desde la coordinadora actividades a partir de marzo ya le aviso a todos los los compañeros que pueden estar acá presentes y que no saben muy bien todavía que se va a planificar con los jóvenes el año que viene ya a partir de febrero nos estamos juntando así ya abrimos la convocatoria a todos los jóvenes que se quieran ir sumando y ya estamos planificando nuevas actividades desde marzo este así que me dijiste que ya en febrero vamos a tener formularios seguramente vamos a estar en no los formularios van a estar ya en diciembre en diciembre en febrero vamos a definir la convocatoria digamos ya para hacerlas en marzo pero ya ya los formularios tendrían que estar a partir de mañana impecable si todo sale bien bueno y los felicito por lo que hacen este me gusta me entusiasma mucho que los jóvenes se estén se estén moviendo este llevó muchos años que se formara la coordinadora recuerdo aquella primera que se formó en el congreso en Quillú después de aquella elección que que casi no se hacía así que bueno este la verdad que que me entusiasma mucho que el fuego siga prendido porque esa fue una una pelea difícil cuando me tocó la secretaría estaba muy jodido el partido no vayan a pensar que está jodido ahora ahora estamos espectacular comparado y ahora no pongo esa cara y y en aquel momento me decían que no hiciéramos las elecciones juveniles no porque estaba tan mal el partido que dice que van a hacer la elección y bueno y me lo decían en una buena porque era para que no me quemara en un golpe grande en la elección no era por ayudarme no era de maldad pero yo decía la inacción no puede ser nunca la respuesta y esa elección al final terminó siendo de más de 30 mil votos de 30 mil y algo de votos y parecía mentira de cómo arrancamos y de esa elección surgió el congreso de esa elección surgió la coordinadora y ahí están ustedes este con el fueguito prendido y siendo para adelante sí yo creo que que esa elección determinó muchas cosas yo creo que esa elección demuestra que el partido tiene tiene mucho para adelante yo también creo que algunos de nosotros por la edad que tenemos vamos a ser puente para ustedes este que creo que son la generación que viene a a lograr lo que a poner el partido donde tiene que estar así que cuenten conmigo para lo que precisen en esto que me tocó acá en la changuita esta dijera el ex presidente este o en lo que sea ya saben que cuenten conmigo así que muchas gracias gracias Adrián y perdón Dani simplemente quería decir porque si hay alguna persona capaz que no es militante como lo somos mucho de los que estamos acá que la verdad que en lo personal por lo menos creo que podemos estar contentos de ver una agenda que la verdad es puramente ballista en un ministerio nuevo que se está formando y yo creo que para el militante y para el que también está escuchando acá que siempre se copan personas que tal vez no lo son y quieren informarse yo creo que si se identifican con esos valores van a estar contentos con la gestión porque yo escuchaba y también voy aprendiendo pila de cosas que no tenía idea del ministerio de las funciones de lo que estaba haciendo y uno queda satisfecho de decir que la verdad que el partido tiene gente que lleva una agenda de verdad siglo XXI y ballista a los lugares donde tiene que estar yo creo que para todos militantes y no eso está bueno de verlo también gracias Adrián no gracias a vos vamos a meterle porque a ver creo que tenemos una gran responsabilidad nos vamos a equivocar me voy a equivocar mucho sin duda pero lo que le puedo comprometer es que me levanto que a las 5 de la mañana que me acuesto voy a dejar el alma porque la oportunidad esta que me dio el partido la voy a honrar eso que se tranquila saldrá mejor o peor pero vamos a dejar el alma ahí muchas gracias Adrián gracias a todos por favor muchas gracias y recalco eso que las ganas están dijimos presente en las últimas selecciones juveniles del 2017 y también del campamento en Pichur en el 2018 y las ganas están la juventud dijo presente y necesitamos más apoyo de todos nuestros representantes contá con eso y eso creo que es lo principal porque a veces hay jóvenes que dicen ay bueno podemos hacer esto podemos hacer lo otro pero nos falta un apoyo una base una experiencia y creo que es justamente el puntapié el empujón que la juventud necesita para seguir avanzando cuenten con eso que es fundamental es clave bueno muchísimas gracias y un saludo a todos y nos estaremos viendo prontamente en los próximos talleres saludos que pasen bien saludos felices fiestas igualmente